... Una mañana cualquiera, el coche de Santiago tiene una avería, un infortunio, pero a quien no le ha ocurrido alguna vez. Nosotros damos la oportunidad al cliente de no moverse de su casa para gestionar la reparación de su coche. Esa es la base del funcionamiento de Bubocar, la idea de este emprendedor sevillano. El coche acabará en un taller convencional. Antes, el cliente ha de entrar en la web, introduce los datos requeridos, los suyos, los del coche, y en unas horas recibe la llamada de un técnico. Buenos días, soy técnico de Bubocar. ¿Cuándo le vendría bien que pasásemos a ver su vehículo? Bubocar nace como un generador de confianza al usuario y como una ayuda para conseguir clientes a los talleres. El cliente, poco versado en cuestiones de mecánica, recibe esta visita, la de un aliado para saber qué le pasa exactamente al vehículo antes de llevarlo al taller, le da un diagnóstico. Lo que realizamos con nuestra unidad móvil de diagnosis en el lugar donde el cliente estima oportuno, en su domicilio, en su lugar de trabajo. Y a continuación le presenta un presupuesto, cuánto le costaría repararlo en uno de los 10 talleres asociados en la ciudad y de cuya calidad en el servicio se responsabiliza la empresa. Pasan una auditoría de calidad para que podamos ofrecer al cliente reparaciones de calidad. Y la garantía que le da al cliente de que antes de hacer nada, de llevarte un taller, te digo lo que hay que hacerle, se lo dicen ellos y lo que te va a costar. Si el cliente acepta el presupuesto, el propio técnico lleva su coche al taller para devolvérselo ya reparado. El proyecto funciona de momento solo en Sevilla, pero pretenden estar en toda España en 2017. Subjetivo, revolucionar el tradicional sector de la automoción.